Hola, yo soy Naomi Benítez, soy de Bogotá, pero mi familia es de Tumaco, Nariño. Toda la vida he vivido aquí en Bogotá, soy publicista, me desempeño actualmente en este campo, practico baloncesto, me encanta el deporte, voy al gimnasio y ya, eso es un poquito de mí. Gracias por ver el video.